hola bienvenidos a mi canal el día de hoy me encuentro en otra sucursal de heidi cortez vean pero esta es exclusivamente de carteras de bolsas de mochilas una gran variedad que ahorita nos van a hacer favor de mostrarnos vean nada más a súper precios gracias por estar en mi canal gracias por comentar por suscribirse gracias por compartir gracias a la vida a dios y el universo porque aún estoy aquí y les puedo llevar contenido gracias a todos ustedes de verdad de todo corazón los invito a ver este vídeo que va a estar muy muy interesante súper precios la verdad y vamos a comenzar este es un jueguito este viene en la cartera con el reloj y una pluma y está en oferta ahorita está en 110 a 135 ahorita por el buen fin vean chicas esta es la cartera el reloj y la pluma en 110 pesos me puedes por favor ayudarlo con esta guau está como para regalo o inclusive para ustedes mismas que se la regalen o sea vean 110 pesos por las tres cosas vale la pena ya vénganse corriendo para acá chicas de esa tiene más colores tenemos en café en rosa y en fuchsia ok perfecto vamos a vamos a comenzar este vídeo vean nada más la extensa variedad de bolsas de este mochilas carteras que tienen aquí para todas nosotras vean nada más es todo esto hay tanto para dama para las pequeñas para los niños todo 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 y aún ahí tienen más vean aquí las chicas muy amablemente los van a atender les van a mostrar los modelos recuerden que heidi publica en su facebook es la encuentran como heidi cosmetic ahí la encuentran ella publica en cuanto vea la publicación luego luego vengan porque se determinan de volada estas piezas aquí nuestra amiga nos va a apoyar ahorita cuál es tu nombre nuestra amiga gaby nos va a apoyar nos va a dar precios y vamos a comenzar por ejemplo de estas el costo de estas cuáles están en 135 hay en diferentes colores 135 vean chicas vean nada más la calidad de estas bolsitas y por ejemplo esta esta está en 95 y esta para las pequeñas para las nenas tienen más modelos ¿verdad? 135 vienen varios colores vean con estas mochilitas las pequeñas ya quedan bien contentas y ahora ya saben se acerca las épocas de regalar en diciembre y después las de enero por ejemplo como esta esta le salen 115 esta trae otros dos monederos ahhh esta viene así viene con puntito viene amplia en la parte de atrás viene con cierre igual como para tarjeta como para billete moneda vean chicas pueden comprarla y pues este se quedan con este regalar estas dos y al mismo tiempo tienen tres regalos para realizar o regalan todo juntos ¿cuánto me dijiste ciento qué? 115 115 ahhh viene bien práctica esta vean ok esta esta es más grandecita esta es más grande también está en 115 ajá esta si viene solita ajá con cosmetiquera con cosmetiquera viene amplia viene más colores de esta si viene en negro, rosa, azul marino ok en beige y por ejemplo esta esta está en 98 pesos esta también viene solita igual esta que lo utilizamos para relleno ajá pero viene súper amplia todo lo que le cabe todo lo que le cabe más colores tienes de esta si linda también igual manejamos en azul marino rosa, café en beige trae su cinta para que se la cuelguen o igual aquí en esto de aquí cargar nada más así trae cierre en la parte de atrás muy bien y viene este otro modelo vean chicas esta es una mariconera igual viene amplia viene con estos cierres viene súper bien ajá igual también manejamos colores negro, café, rosa en color lila trae súper varios espacios para que pongas espacitas ya diferente ya pongas cosméticos y diferentes cosas otra para las pequeñas vean y esta cuánto cuesta $165 ah vean nada más viene la pura mochila viene la pura mochilita $65 en colores también vienen diferentes esta viene en presentación de Kuromi y de Kitty allá son aquellas las demás otras ¿verdad? ok y a ver aquí también nos muestras esta cartera ¿verdad? este es un jueguito este viene en la cartera con el reloj y una pluma ahorita está en oferta ahorita está en $110 está bien $135 ahorita por el buen fin vean chicas esta es la cartera el reloj y la pluma en $110 pesos ¡ah! ¿me puedes por favor ayudarlo con esta? wow esta como para regalo o inclusive para ustedes mismas que se la regalen o sea vean $110 pesos por las tres cosas vale la pena ya vénganse corriendo para acá chicas de esta tiene más colores claro que sí tenemos en café en rosa en fuchsia ok perfecto vamos a ver más modelos que nos puedas mostrar por favor vamos a esta área vean aquí hay mucho para las pequeñas ¿me puedes por favor decir precio de estas? ese está en $80 ajá está en este tamaño y está en este otro tamaño $80 pesos cada uno ajá ¡ay! vean está $80 este y $80 este ah ok $160 por lo que $160 el jueguito de 12 ajá y vienen más colores ¿verdad? vienen en negro en blanco bueno veis ajá y esta la cangurerita para niñas le sale en $65 pesos este es una cosmetiquera le sale en $30 pesos esta ajá el neceser metálico este está en $330 pero está súper padrísimo si lo que estoy viendo está amplio tiene varios espacios vean chicas ahí ya tienen todos sus cosméticos y nada de que donde leje el delineador y el rímer y las sombras y ahí está todo junto y aparte se ve muy muy elegante este lo manejamos también en diferentes colores en negro vienen casi los tonos en tornasol ajá pero igual vienen todos los colores bonitos estas estrellas estas estrellas son unos cojines tienen una tira en la parte de adentro funciona con pila doblea está en $64 pesos está padrísimo ay que padre y colores tienes en blanco en rosa en azul amarillo en blanco en colores ah ok y estos son los costos esta es una cosmetiquera le salen $30 pesos también manejamos varios colores esta la cangurena de arriba también está en $65 este es un juego de tres ajá viene siendo estas ajá en la parte de adentro vienen las tres piezas que viene la chiquita la mediana que está de este otro lado y la grande ah ok grande, mediana y pequeña que pues no son las tres piezas no son tan pequeñas o sea vienen en buen tamaño que se pueden utilizar perfectamente bien ok entonces y esos son los colores que hay ajá vean pero se ven hermosísimos ahorita está en $149 por el buen pil $149 vean ay están hermosas y estas este le sale $279 también son tres pero también son las tres $279 estas ay están hermositas y tienen diferentes modelos o sea el estampado el estampado el estampado viene en la parte de abajo como ese que está allá o este otro que está más abajo está bien bonita y en la parte de arriba tienen mochilas para las pequeñas ajá la primera la primera mochila sale el trío el de la gatita les salen $160 trae la lonchera y la lapicera las dos otras están en $240 pero también trae la lonchera y la lapicera ajá el sexto para la ropa o juguete está en $35 eso se te quita no, no está cargando está en $35 $35 déjame checar acá otra área comenzamos con esta esta sección de carteras obviamente tienen muchos más modelos pero ahorita nada más nos van a mostrar algunos ustedes tienen que venir para que los vean por favor ¿los puedes mostrar y decir precios? mira esta está en $90 ajá igual esta trae su cinta y otras dos piezas aparte oh está bien bonita y su cinta para que se la pueda vean ok esta está hermosa y trepa sus moneditas vean está bien divina gracias $90 ¿verdad? $90 ¿tienes más modelos de eso o colores? de colores sí de colores y manejamos otros colores esta está en $75 esta está súper padre ok aquí aquí para que pongas entonces aquí existe la área de tarjetas tarjetero aquí está muy muy bien también esta viene en diferentes colores ajá este está en $35 es una cartera de doble cierre igual viene amplia ajá y en diferentes colores también igual esta pero esta viene en en liso doble cierre doble cierre trae su su asita para que se lo pongan en la muñeca como tipo muñequera ah se viene pequeña vean para que se lo colgan aquí y la agarran en la en su mano ok ajá igual diferentes colores manejan igual diferentes colores ajá esta es un poquito más pequeña que esta pero también igual es de doble cierre siempre manejan la marca Grenoble que es muy buena ajá también esta trae su cinta su cintita para la mano muñequera ajá y también manejamos diferentes tanto modelos como colores si porque es diferente la textura de esta si la textura de esta esta y esta muy suavecita muy y esta es diferente también en esta manejamos diferente tipo de textura ah perfecto este está en 89 pesos también es de doble cierre listo ya se pudo abrir así este está en 89 ay trae una trae su cinta ajá y trae otros dos monederitos en la oportunidad vean esta esta precioso esta es incluso este como como mamá te compras esta y esta se las das a tus pequeñas bueno por ejemplo esta y ellas feliz vean también van estas diferentes colores diferentes colores y diferentes colores ay esta hermosa cuánto me dijiste en 89 pesos 89 pesos muy bien esta esta es otra cartera este es de un solo cierre igual trae su muñequera ajá y trae sus espacios para billete las tarjetas las moneditas las moneditas la monedita en el cierre ajá este está en 30 pesos ay está muy bien y también manejamos diferentes diseños y diferentes colores para las que se dedican a vender chicas aquí pueden venir a surtir porque manejan muy muy buenos precios ajá este está en 50 pesos el año pasado me llevé unas vacinas este es igual a sus espacios aquí viene para aquí trae la la cintita verdad si este trae su tipo monedero ah vean si también las manejamos en diferentes colores trae su cinta porque como se cuelga en esta parte de aquí así ajá en la esquina diferentes colores también muy bien muchas gracias también compres guantes esta es otro tipo de cartera este es de charol también allá esta nos llegó en súper buen precio 25 pesos igual trae su su muñequera igual con los mismos espacios de hombre tiene cartera si ya da muy buen precio como tú dices igual los mismos colores manejamos muchos colores diferentes colores estos ya son precios de mayoreo si desde una sola pieza ok este está en 30 pesos este es un pequeño monedero igual con sus espacios no tan grandes verdad pero sí cómodo para los que todavía cocinan a guardar su monedero ya saben dónde mire trae para los billetes ay qué bonito de 30 pesos también manejamos este vean más la textura alcanza agarrar bien con mi mano diferentes queda espacio pero si es pequeño si está está bonito 30 pesos está muy muy bien ajá cartera para caballero pues está este modelo este trae una una bolsita para las moneditas o algo por el estilo lo que ustedes quieran meter ahí trae para la foto del recuerdo sus tarjetas para los billetes para los más tarjetas más tarjetas ajá el último son las que andaban ahí debiendo verdad las de la la tienda amarilla con azul tiene dos este para las para los billetes y para las monedas pues prácticamente aquí está el cierre ajá muy bien ¿ese cuánto me dijiste? este está en 38 pesos manejamos lo que es el color negro el café y el azul marino en cualquiera de las carteras de caballero este es otro modelo de cartera de caballero igual trae sus espacios para sus tarjetas etcétera ajá igual en la parte de adentro trae para los billetes y el cierre para las monedas ajá muy bien igual 38 también manejamos el color negro café y el azul marino este igual trae otra en la parte de enfrente este es este es la que trae como para la foto de la familia las tarjetas más tarjetas y en la parte de adentro pues lo que es para el billete y pues las monedas las monedas son diferentes modelitos y este es un monedero pequeño bueno es más grande que este es más grande que este sí claro nada más que este es más un poquito más sencillo este por ejemplo están grabando la cartera vean vas a salir en el video este nada más es así como más sencillo ajá sencillito ajá este sale en 20 pesos trae para las monedas y trae como para los billetes y una que otra carcel credencial carcel esa nada más la carencia para que te identifiques este también viene en diferentes diseños lo que cambia es el modelo de la parte de aquí enfrente y en diferentes colores también los monedas ok ahora te vamos a ver otros modelitos continuamos con estas hermosuras vean para las pequeñas vean nada más vean estas obviamente le presionas aquí y hace el efecto acá arriba vean tiene para que luz luz la parte de aquí trae sus pilitas vean y ya se le prende la oreja obviamente prendes esta y también prende la otra oreja y la pecharon este cuánto cuesta es un material de plástico 75 linda 75 pesos y es una mochilita es una mochila yo había visto los los como los gorritos pero esta es mochila 75 pesos las pequeñas van a adorar esta esta procesura 75 hasta agotar existencias y esta esta es una bolsita de peluche está en 45 pesos vean diferentes colores diferentes colores este trae su cadenita para que se la crucen trae sus mochitas de adorno ay que hermosas y trae su espacio pues para que pongan sus cositas adentro perfecto estas que son estas son loncheras infantiles ajá en diferentes diseños para niña y para niño para niña y para niña en 15 pesos ay es de bien económica es térmica la lonchera viene térmica viene súper amplia por cuánto dijiste en 15 pesos por 15 pesos oigan vale la pena eso si viene amplia pues ya voy poniéndoles sus cositas está térmica en 15 pesos con diseño para niña y para niña vengan por sus loncheras me parece muy muy bien este estas son unas orejeras ajá ay que bonitas para ahorita para el tiempo de frío nada más vienes en color rosa no viene en diferentes colores ajá viene una con colores de corco iris ajá esta en morada y las otras son en color rosita para nene no hay para niños no hay para niños si no solamente para los pequeños que vengan para niños con su unicornio ¿verdad? ok 25 pesos 25 pesos vamos a esta área que son mochilas esta mochila nos acaba de llegar el día de hoy ajá es de pana ajá está súper amplia en 88 pesos tenemos varios colores ok perfecto 88 me dices y viene amplia ok perfecto esta otra esta es una mochila que también viene marca grenovil esta está súper amplia está en 100 pesos pero trae dos piezas en la parte de adentro bueno este ya es relleno si tienen que poner relleno para que se detengan y se vean bien vienen estas otras dos piezas ah vean son como cosmetiqueras o lapiceras como las quieran usar viene esta y viene esta ay que bonita esta trae sus cintitas vean trae sus cintas y esta ya nada más trae de aquí para que de aquí la agarre ya ustedes verán como la utilizan ¿cuánto me dijiste en 100 pesos también manejamos varios colores ah este económico vengan por la suya chicas ajá sigue esta 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 está en 75 pesos también viene en diferentes colores trae este y trae la lapicera este es como para el niño ay se ve muy bonita aquí trae un cierre vean un cierre extra nada más trae este cierre si nada más trae ese cierre y las partes este exteriores para poner aquí su bote o su termo si perfecto me parece muy bien sigue esta otra esta viene igual con la lapicera igual con los mismos espacios para su termo o su bote de agua ajá esta viene en 68 pesos ay viene bien económica múltiples colores y múltiples diseños de la persona enfrente si para que te explique por eso chicas pregunten si no lo no está a la vista porque tienen muchas muchas este todavía empaquetadas y mejor pregunten no se dejen guiar por lo que ven a simple vista esta otra esta otra igual viene con el mismo cierre su cierre es para diferentes este cositas que puedan poner aquí igual para los espacios de ya sea termo o el el bote de agua este está en 88 pesos también manejamos diferentes colores colores si viene muy bien también igual a este es lo mismo nada más se cambia el diseño de la parte de enfrente ok y aquí tenemos otras más que están exhibidas vean esta ¿cuánto cuesta? es de 2.40 trae lonchera y trae lapicera ok y esta esa está en 100 pesos esa si viene solita pero trae luz para que prendan la parte de enfrente hay de las que les pegas y prenden ajá exactamente esta como me encanta estarle siendo ok la de en medio está en 88 ajá igual también manejamos diferentes colores y la de a la orilla está en 120 pero también trae lonchera y lapicera ok y la de color esta la oscura la de Snoopy está en 75 pesos que viene siendo igual que la la de Mickey que vino hace ratito ok y la de esta rosita en 68 que viene siendo como la naranja que vino hace ratito ok pues muchísimas gracias gracias a Heidi gracias a las chicas que me apoyan con el video gracias a ustedes por estar en el canal gracias a los que vieron el video gracias por compartir por comentar a grandes rasgos esto es lo que hay como ustedes pueden ver tienen muchísimo este aún alzado nada más tienen algo de exhibición tienen muchísimo vean todo 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 esto vean el perfil de Heidi Cortés en Facebook ella publica constantemente las cosas vean todo esto y con esta imagen tan bonita me despido gracias comenten compartan y nos vemos en un próximo video adiós chicas nos vemos bonito día bye bye